Yo ahorita actualmente me siento muy satisfecho de lo que logramos con la organización estatal. Porque en seis años transformamos en Estado, por cierto. En seis años se construyeron puentes vehiculares, ejes viales. Y me da una gran satisfacción cada vez que circulo por ellos, porque se ve que son obras de beneficio para toda la comunidad. Cuando voy al campo y veo un distinto reloj, ya en funcionamiento, por cierto, en una pequeña etapa, veo el gran potencial que es hacer este proyecto. Tal vez así que, indudablemente, que esta organización va a continuar con este proyecto. Qué bueno eres para manipular alguna información. Porque creamos que íbamos a estar aquí a las ocho. Y tú lo sabías. Y ahora no me lo sabías. A las ocho. A los meridos no lo sabías. No, no. Yo tengo que tener forma de ganar. Pero ya está muy claro que a las ocho, tu productor sabía que a las ocho la van a ir a la guía. Pero yo creo que eres... Yo le contigo, pero dije una mentira. Bueno, ¿y tú lo puedes? Dije una mentira. Y así como anunciaba, 2.46 en punto, cuando tú me llamaste y sí estabas enojado. Me dijiste, deja de llamarme ratero. Hoy me llamaste ratero y te pregunté, ¿a qué hora, ingeniero? Es que me dijeron. Y te pregunté, entonces, ¿no lo viste? Y me dijiste, no lo vi. O sea, que no lo vi. No lo vi. Si me llamaron, sí. Y tengo un programa de vida, lo tengo un ratito grabado en ese río de tus, de tu lado. Y dije, a ver, que me lo viste, a ver, que me lo viste, a ver, que me lo viste. No, vale, hay muchos mensajes. Ah, hay muchos mensajes. Y también eso también. También eso también. Y se me pasó mucho. Y se me dio. Ya ves si me dieron también. Y para valer, monté también los suyos, también, igualmente. Muchas veces. Y lo voy a poner exactamente en tus palabras. Voy a separar como que lo personal con lo público. Yo creo que lo personal, algo que yo luego de su historia pública, y lo que tú también has sostenido, es que tenemos una muy buena relación. Nos conocemos. Nos conocemos de todo el rato y de la familia y de todo el rato. Y te voy a decir nada más de Pepe. Ayer se lo dije a dos compañeros con los que estuve entrando en la gimnasia. Tú tratas en el personal a los hermanos Reynoso. Es una chulada. Y él me ha dicho nada a veces. Y él me dijo, y tú hacemos lo que hay en la mente. Y tú también me has dicho, en el trato personal, José Luis, me caes muy bien. Eso, como periodista. Y yo te tengo que decir lo mismo. Yo en lo personal, Luis Armando Lara, como gobernador. Tú no crees que yo no soy un gobernador, yo creo que tú no fuiste un gobernador. No, no, no. A veces eso no fue único. Pero yo te lo dejo de criterios. Lo digo, no es cierto. Me lo dejo de criterios muy propios. Y bien, a veces, a veces, a veces, me lo digo, bueno, pues a veces puedes distorsionar. Pero ya no te has podido mucho poder, Luis Armando. Bueno, no tanto que tenga el poder. Yo tengo el poder de la palabra. El diálogo en donde simplemente son mis armas. No puedo de otra manera más que hablar. Y espero que Pepe Morales me siga invitando. Sobre todo que me dé la oportunidad de aclarar cosas. Cuando veo que no la está diciendo, hay una objetividad. Según tu opinión, según mi opinión. Pero que nos dé la oportunidad de la réplica. Siempre, ¿no? Se te den alguna vez, ¿no? Apenas estoy iniciando. Esta es la primera vez que te he escuchado en la réplica. Y te lo agradezco. Bueno, yo creo que nos dijimos cosas muy importantes esta mañana porque había que decirles. Insisto, yo voy a decir, yo creo que la clave de esto es, en lo personal, hay un gran respeto de dos personas. Tú tienes una opinión hacia mí como periodista que no es la mejor. Yo tengo hacia ti como gobernador una opinión que tampoco es la mejor. Y dices que yo veo, doy la réplica. Quiero preguntarte a Luis sobre el tema fundamental que era. Porque me dices, es que ¿por qué me dices la clave? Yo no te perdí de eso. O pues, nada. O me dijiste reducir. Simplemente, por favor, la aseveración, piense a ver, debe estar sustentada a Luis Armando. Y debe haber instancias para demostrar. ¿Cómo se ha traído esa situación? Yo también puedo decir lo mismo. Como tú hiciste negocio también en la administración pasada. ¿Cómo hiciste? Tú hiciste, tú hiciste, vamos a decir, maricón, mujer. Tú hiciste negocio en cualquier cantidad y todo está sentado. ¿Tú hiciste negocio en la administración pasada? ¿Te robaste? ¿Hiciste negocio en la administración pasada? ¿Tú hiciste negocio en la administración pasada? ¿No te estoy diciendo, verdad? Ahí están facturas de todos los servicios, de inmuebles, de todo lo que se ha robado. Existen. Y hay un registro público, facturas, que no por eso no por lo que pagamos. Con dos premios que le daban hasta el gobierno. Hay incluso algunas cosas de los servicios que hiciste. Teatros en pueblo, teatros en pueblo, conciertos. Eso es lo que te voy a preguntar. A ver, que te diga Ratero, ¿qué le dices? Y tata, tata, tata. Eso es increíblemente. He dicho desde hace 10 años que soy un hombre de empresa. Que no me meta la política y se me ha dicho siempre la gente. Yo no me meto la política para poder ver Europa cuando yo quiera. Para traer el coche que yo quiera. Y para hacer los negocios que yo quiera. Y que la ley permita. Y con este gobierno, con el suyo, y se volvamos de frente. Lo dice uno. Varios negocios. A ver, entonces le ayudamos a hacer negocios. Y pregunten a Marcelo de los Altos, gobernador de San Luis Potosí. Y pregunten a Ricardo Montoya, gobernador de Zacatecas. Y pregunten al gobernador de Guanajuato. Y pregunten a el de Veracruz en Fidel Herrera. Que no me hicieron la oportunidad de hacer negocios como empresario. Que cualquier tipo pensaron. Por eso soy hombre de la empresa y soy empresario. Aquí soy el sonista de esta empresa. Y el facturo de esto ya que yo, ya que yo. El que tenga alguna duda de mis negocios. Que yo también aquí lo estoy. Y nos decimos las cosas de frente. ¿Por qué no te pregunté para terminar? ¿Estás satisfecho con lo dicho? Claro, simplemente yo vine a decir lo que yo quiero decir. Y a escuchar lo que tú quisiste decir. Y creo que ese es un diálogo que vamos a amar. Y ya también estamos a hablar más. Porque hay un tema, por ejemplo, importante. Hablabas de los taxis. Creo que así empezaste la polémica de la semana. De los taxis. La polémica que haces que la clara es dos sesiones. Ya te dijo Jorge López de Tiempo. Es un tránsito. Es que lo único que hace pasa es que te voy a dar la expulsión. Son dos temas importantes que están pendientes de tratar. Si hay las oportunidades, no hay que ser el tránsito. Ahora, vamos a hablar. ¿Qué haces? ¿Primero taxis o de...? Vamos a hablar. Yo creo que hay algo más importante. En cuanto a las concesiones, por claro. Del otro líder del Tango. Al tanto, por tanto. Pero las concesiones. Tanto se ha hablado de las concesiones de taxis. ¿Y por qué a última hora? ¿No? ¿Por qué no fue a última hora? Lo que pasa es que no nos las dió desde un principio. Se fueron acumulando los expedientes. Pero durante los seis años. Porque había peticiones valla desde campaña. Y es cierto. Se vieron cerca de 500, 550 concesiones. O tiene que diferente exactamente. Que, por cierto, los gobiernos anteriores dieron más. Yo fui de los últimos seis años el que dio menos concesiones. Ahora es una prerrogativa de ser gobernador. Esa es facultad. Y cualquier autoridad que no reconozca la concesión, pues se meten a Dios. Y los otros del Tango son... Hay instancias adecuadas. Porque es lamentable que ahora los líderes de un partido como el MESO, el MESO, el Sotanista, el RUELAM, 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 el RUELAM. Que se convierta un líder en un gatillero. En que van de golpear. En que estén demostrando. En que utilice extensiones tan bajas, tan lugares. Creo que, pues, no es digno de un partido como el MESO. Sobre todo, habiendo alcanzado cierta simpatía con el partido en la sociedad de los salientes. Y al haber puesto el manifiesto, y la ciudadanía retiró la confianza del Partido Nacional, precisamente por los problemas internos, por los golpepeos internos, creo que lamentable a lo que ha llegado el Partido Nacional de los Salientes. Hay quienes insisten que es posible ver otra vez en el escenario electoral a Luis Armando Ramonso como candidato a senador de la República. Incluso algunos que quieren ver en algunos otros partidos que estarían coqueteando con Luis Armando, que incluso prenden incienso y velas para que saquen el pan para llevárselo a su partido. ¿Es esto cierto o no hay nada de eso? Yo no puedo decir de esta, como te lo dije una vez más, pero dadas las condiciones, el escenario político-elitoral, pues analizaré muchos temas. Uno no sabe cómo venga. Como he sido muy conscientiado, muy realista, realmente hablar de un puesto de tipo senador o diputado, no es lo mío, no me siento yo realizado, a menos que esté en una condición que es una importancia y lo que yo puedo verdaderamente aportar. Pero ser uno más del Congreso federal, o uno más especialmente del Senado, es decir, ser parte del Congreso federal no me llama la atención. Yo espero otras cosas. Pero yo reconozco mi propio capital político, yo creo que uno debe ser sincero y reconocerse los defectos, las virtudes y las cualidades. En ese sentido, pues hay que balancear todo y tomar una decisión en el tiempo adecuado. Gracias, Luis Hernando. Gracias, todos estamos. Estamos adelante. Estamos amarillos. 8, 22 en el centro.